Hola, yo soy Alejandro Egermont. Hola, yo soy Alvice Mayane. Yo soy Diego Ibarra y los tres conformamos la Sociedad de Guadalajara Cross Fines. Bueno, pues primeramente los tres somos amigos. Obviamente ya llevamos un tiempo estando en el gimnasio y pues a los tres se nos ocurrió la idea, primeramente a Diego y a mí. Nos llevamos muchísimo en el gimnasio, entonces teníamos muchísimas ideas de conformar un nuevo gimnasio, un nuevo concepto. Y posteriormente, pues Alvice también yo lo llevo conociendo desde chiquito, jugamos fútbol. Y gracias a él nos unimos los tres un día a ver qué podíamos hacer y pues salió la idea. Reunimos de hecho varios deportes aquí, desde box, desde el área de trepa que va a estar aquí atrás, también yoga, pilates, el mismo crossfit que es un ejercicio muy aeróbico. Y pues también otras clases que ahorita están de modo como Sanity, que para nosotros es muy importante porque todo tu cuerpo está acondicionado. Aparte de que agarras fuerza, agarras resistencia, agarras mucha condición. El crossfit se maneja entre tres tipos de ejercicios, que son acrobáticos, aeróbicos y fuerza. Nos dimos cuenta que al crossfit le hace falta un ejercicio más que es la parte de atletismo, que es más sprints, más recortes, brincos, para agarrar más agilidad. Entonces, queremos agarrar ese concepto del crossfit, del Insanity, del atletismo, de lo americano, del fútbol. Este, complementar todo eso y formar nuestro propio ejercicio que nosotros lo vamos a denominar como crossfit. Bueno, primeramente cuando nos juntamos, cuando empezamos a surgir la idea de que vamos a ir a un gimnasio, este, prácticamente el primer obstáculo fue buscar el local, un local óptimo para este tipo de ejercicio, que esté alto, que esté amplio, que se pueda realizar todo este tipo de ejercicio. Y también así como los entrenadores, encontrar los entrenadores ideales para cada área, para Insanity, para crossfit, entrenadores que tengan experiencia, que den un telaporte. Pues como le dijimos al principio, ¿no? O sea, es todo, 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 todo grande negocio empieza con ideas vagas y con ideas así de que, o sea, que tú mismo sientes, ah, mira, me gustaría poner eso, me gustaría... Entonces, siempre es bueno, o sea, no darte por vencido, siempre, pues, apuntarte con las personas adecuadas, este, y, pues, entre todos, ¿no? O sea, complementar más lo que es una sociedad, que nunca se den por vencido y que, pues, por más el proyecto sea difícil o complicado, pues, poco a poco se ir dando. Obviamente vas a tener estos problemas, estos obstáculos, pero si los tres estamos, estamos decididos que echamos ganas, este, pues, poco a poco se ir dando. Es complementar los, las tres cosas que siento que es básico para tener un buen, este, una buena condición, que es, este, la dieta, obviamente, comer bien, comer sano, tratar de equilibrar las comidas, las proteínas, los carbohidratos, etc., para no meter muchos detalles. Esa es una. La otra es el descanso, mínimo, este, dormir ocho horas al día, que es una de las partes fundamentales para poder tener este desarrollo. Y la tercera es el ejercicio. Obviamente, si, si no complementas las tres, o sea, no, no vas a tener tus, tus, tus resultados tan, tan rápidos, tan óptimos, como tú lo quieras, ¿no? ¿Y qué mejor forma de empezar el año invirtiendo en este, en algo sano, o sea, en el deporte, en el ejercicio?